44 compañías, 52 espectáculos, 13 estrenos, 5 de ellos absolutos, más de 15 espacios escénicos. Son cifras que consolidan a la XX edición de la Feria de Teatro de Castilla y León como un referente de las artes escénicas en la península ibérica. Se celebrará del 22 al 26 de agosto en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo y presenta una doble dimensión, de encuentro y de intercambio. La Feria va a abrir este año sus puertas con el espectáculo Esta no es una historia de mujeres, con el que la compañía Ballet Contemporáneo de Burgos celebra sus 25 años de existencia. La programación de la Feria, por otra parte, tiene un notable interés social con espectáculos que introducen en su temática cuestiones como la igualdad de género, el acoso escolar o la soledad que atenaza a nuestros mayores. Una feria en la que las producciones de Castilla y León ocuparán un tercio de la programación. Más de un tercio de la programación estará integrado por una selección de compañías de Castilla y León. En concreto, el 32% de la programación está integrado por compañías de nuestra tierra y de las 14 compañías de la comunidad, 4 lo hacen por primera vez. De los espectáculos de compañías de Castilla y León, 11 se han estrenado en 2017, por lo que en la Feria se pondrá en manifiesto el auge creativo de las artes escénicas en la comunidad. Y se presentarán también propuestas emergentes de compañías jóvenes, sin descuidar la presencia de nuevos espectáculos de compañías de gran trayectoria y reconocimiento, tanto de Castilla y León como del resto de España. A todo esto se suman las actividades paralelas, como dos exposiciones o la celebración del Bicentenario de Zorrilla. Y quisiera destacar por último que al cumplirse el Bicentenario del Nacimiento de Zorrilla, hemos querido incluir el espectáculo No es otro estúpido espectáculo romántico, de la compañía vallisoletana Valquiria dentro de la programación. Y del mismo modo, se ha programado el montaje Carlos V, cartas al emperador, de la compañía Teatro del Navegante, con motivo de la conmemoración del programa Tronos que comparten historia y presente, que celebra la llegada de Carlos I de España y V de Alemania a Castilla y León. García Cirac también ha querido destacar la iniciativa Divierteatro, con un programa educativo para niños y jóvenes de 4 a 16 años. Todo ello para conseguir que la Feria de Teatro de Castilla y León contribuya a la promoción del patrimonio mirobrigense y sirva como punto de encuentro entre directores, intérpretes, distribuidores, productores, programadores, gestores culturales y público.